Bienvenidos a un episodio más con el Real Madrid, recuerden estamos en temporada número 2 y participamos acá, vamos a ver en competiciones, estamos de la UEFA Champions League y también en la Copa del Rey, en la Liga, pues vamos a jugar un derby contra un Atlético que estamos igualados de puntos, tenemos 38, Atlético de Madrid con 39 puntos miren, tenemos 38 y el Atlético de Madrid con 39, ok, ahí está mi plantilla, todo está listo Brian Díaz, Haaland, José Lu, Ceballos, Lucas Vásquez, Vallejo, ahí está, todo listo vámonos de una a jugar un derby y nos despedimos con ustedes ahí me gusta esta camiseta pero prefiero usar esta, selecciono una pelota sería esto, así que vamos de una, tercera temporada, un derby que va a estar pero muy espectacular vamos a darle, ahí estamos, Vinicius Junior, como siempre, el logo que tuve es ganar, siempre con Erick Haaland pero, estamos a meter, está complicado la cosa acá, no es muy fácil, aquí tenemos a Erick Haaland y aquí tenemos a Erick Haaland buenísimo, hombre que haces Haaland, espero que no nos saquen roja tarjeta no haría para Erick Haaland si vemos la repetición claramente necesitamos ganar para pasar, acercarnos más, quizás ya es imposible ganar la liga pero pegó pelotazo pero cayó en uno con la misma camiseta hay que darle con todo nombre rodilla, por cierto vamos Erick ay, 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 está muy difícil, gente Griez mantiene la pelota el Atlético juega tranquilamente Toni Kroos Toni Kroos uff, miren, miren, no, hombre con mucha gracia de esto un jugador, de mismo modo más de una Toni Kroos Modric no hombre, es el jugador más potente un gol eso es roja eso es roja claramente, miren como puedes entrar así no hombre nos quedamos con diez, gente nos quedamos con diez hombres fuera de guerra fuera de guerra vamos de una venga, Modric venga, Modric vamos de una venga, Modric venga, Modric como la ponga bien el delantero se va a frotar que golazo, gente pero que hermoso gol autogol pero es que la verdad venía espectacular, miren y alguien le diga a ese chaval que tiene que meter gol en la otra portería miren no hombre uff que golazo vamos a ver miren el centro miren mmm que golazo, gente miren uff hermoso gol autogol pero es que está buenísima está buenísima gente, miren uff vemos la repetición no hombre eso está espectacular Felipe en propia puerta pero ahí vamos ganando el derby vamos Jalan ahí estamos uff Modric no hombre como lo eleva a Modric no, a ver si falta venga gris gris buenísima una combinación perfecta sacamos vamos en el segundo tiempo miren gente vamos de uno bueno vamos quedan poquitos minutitos ya estamos en el setenta y que setenta y cinco y buenísima muy buena quedan poquitos minutitos vamos Luka vamos Luka Modric y uff buenísima vamos Luka 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 buenísima de Luka Modric vamos crack no hombre así se hace miren lo que hace Modric miren la combinación de Modric uff Vinicius buena combinación pero lastimosamente así terminó que buenísima bueno mi gente ya va a terminar el derby madrileño madrileño estamos ganando sacando de ventaja mínimo un gol ahí estamos hemos ganado así que chicos nada nos vemos en la próxima y y y suerte de ganar.